Buenos días, por fin, hoy hemos dormido bien, o sea, increíble. Croix la acosté en su cuna, eso sí, puse todos los remedios habidos y por haber para pasar una buena noche, la acosté con bisvaporú en el pecho, bisvaporú en los pies, bisvaporú para bebés, que no sabía que existía y yo estoy en la farmacia, nos lo dieron, es para bebés. ¿Qué más? Media cebolla cortada encima de la estantería en su cabeza y el colchón elevado, puse una manta por debajo del colchón, así que el colchón está inclinado. Mano de santo, ha dormido del tirón hasta las 8 de la mañana, a las 8 yo me he levantado y ella se ha despertado, pero como que tenía más sueño, así que le he pasado a la cama con Natán, siguen durmiendo y ahora mismo son casi las 10 y siguen durmiendo. O sea, eso significa que está ya mejor, yo también tengo mocos, pero ya está, solo mocos. Natán se ha ido al peluquero, que ayer al final no le cortaron el pelo y lo habían dado cita ahora a las 10, y yo estaba editando, me daba tiempo de editar, iba a hacer ejercicio, pero como justo se despertó a las 8, he dicho, bueno, me voy a dar tiempo, me pongo a editar. Entonces, he editado ya el vídeo de hoy y haré ejercicio luego cuando se duerma en la siesta. Voy a entrar a la habitación a descentarme ya un poco, quitarme el pijama, quitarme las jafas, lavarme la cara, porque está durmiendo en mi habitación y no puedo hacer nada. Estaba esperando a salir por ahí, pero como no se despierta, he dicho, vale, pues por aquí que aparezco. Eso, estoy contenta, estoy contenta de que ya hayamos pasado lo peor del resfrío. ¡Pero mi amor, has llegado dos horas desde la cama! ¡Ay, que no pueden hervir los ojos! ¡Tesoro! ¿Cómo has salido tú a oscuras de la habitación? A ver, que te apago la luz, que no ves nada. ¡Bebé! Yo que la oigo llorar, vengo y estoy ya en la puerta preparada. ¡Claro, papá, se ha ido a cortar el pelo! ¡Ahora viene! ¡Ah! Sí, no está. ¡Ah! No, adiós, sí, adiós, papá. A ver cómo consigo aspirar toda la casa, que es lo primero que hago nada más levantarnos porque sabe los pelos de los perros para que ella pueda andar bien, pero normalmente yo aspiro, hago la cama y tal, mientras Natán la hace el desayuno. Pero hoy no está. ¡Ahí está mi amor! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Ja, ja! Ya estamos buenas, eh! Podemos ir al parque si quieres sol, que hay sol. Bueno. ¡Que te come un pie, mi amor! ¡Que te come un pie! ¡Vamos a ello! ¡Ya ha llegado, papá! ¡Está guapo! Patita, patita. A mí un poco indignado porque han estado una hora para cortarle el pelo. ¡Lara, que es un poco excesivo! ¡Claro, ha venido papá, está guapo papá aquí está ha desayunado un poquito y parece que ya estamos perfectas con bocos pero bien, vamos a vestirnos y a ponernos guapas venga, bueno, nos vamos a dar un paseo a los perros, al final hemos decidido que nos vamos todos y mirad ¿estáis preparados? ah, vosotros tres estáis listos, ¿no? ahora falta papá que está terminando uy, quédate ahí con Tulum vale, que poca luz sí, vamos con Tulum, ¿tú quieres? ¿eh? nos vamos chicos te vas a poner el gorro y vale el gorro, sí papá falta, sí, y lo dices súper bien lo de papá, a ver si empezamos a decir mamá, escúchame te voy a dar, ah, el jarabe, se nos ha olvidado Chloe, el jarabe y cremita para tus mofletes, que te da esta mañana pero hay que volverte a dar, que del frío se te ponen feos y el gorro, sí mira, mamá tiene gorro venga ya están deseando todos no, Chloe estás bien vamos vamos, tú mía, corre vamos, vamos, vamos vamos, vamos por cierto vamos a intentar hacer esta ruta que tiene como varios vecinos y el otro día es la que intentamos hacer el domingo que estaba Chloe Malita y nos dimos la vuelta ahí en la curva y nunca la hemos llegado a ver del todo y parece que no hay gente así que mejor es el barranco del Segudet se llama y me he enterado del camino que estuvimos ayer y se llama La Gonarda hay una ruta ¿qué pasa? ¿no queréis andar? venga, vamos yo os voy dando información así ya de Andorra para que sepáis vamos a coger el pelo venga, vamos, vamos estábamos diciendo que lo bonito que tiene que ser este paseo todo nevado ahora está helado o sea, es frío así que es súper sombrío vamos a ver si llegamos a alguna parte esta niña ha dicho que no quiere caminar así que en brazos tenemos que haber cogido la mochila aguanto un ratito pero digo, vamos un poco de presa si no, no llegamos a ningún lado queremos llegar a ver lo del Tirolina Park que no tenemos muy claro lo que es y por ahí pone la ruta rojo o negro y por ahí azul quizás vamos encima de un puente de maderita pero por allí, madre mía vamos a morir pasos y eso con la criaturilla en brazos pero bueno, ya que estamos vamos a investigar ¿qué es eso? ¡eh, despacio! esto es metido circuito de aventura qué bonito esto por favor vale, acabo de subir yo porque ¡eh, quietos! un momento con la niña se ha quedado de estar abajo porque con la niña en brazos es peligroso hay que venir sin niña he llegado lo que no tengo muy claro si es que lo abren en verano o si es que tú te montas y ya está os lo voy a enseñar así puedo bueno, por ahí hay un sendero que me encantaría descubrir a dónde va y aquí arriba en los árboles hay pales y cuerdas para pasar de un árbol a otro no lo entiendo y aquí en la roca no sé si lo veis hay una escalerita hay toda la roca que sube bueno, creo que esto es para ver con arneses y por allí a ver, están enviando esto sigue las cosas qué guay pero ya te digo ah, vale, por aquí por aquí sigue las estrellas estas bueno, aquí hay que venir sin bebé no se puede hay que ser para más mayores ah, vale aquí hay ya una cuerda para subir me encantan estas cosas y, pero no sé cómo llegarás a subir a un árbol y a tirarte igualmente tampoco me tiraría sin sin saber cómo está la cuerda bueno voy a saltar a estos dos porque no voy si bajo con ellos atados me van a matar que Natán se ha quedado por allí abajo hay una buena rampita y esto que era el circuito azul pues el negro y el rojo a lo mejor es que el azul era peor no sé, pero qué bonito esto mirad, es que esperad chicos que os suelto mía, Tulum es que hay buen desnivel no se ve ni a Natán para allá abajo voy a buscarlo voy a ver, que no quiere andar voy a cogerla qué pasa, bebé no, voy a ir ya para casa hemos cambiado de ruta simplemente investigar un poco este otro camino que es más asequible y da el sol pero nada vamos a llegar ahí hasta la curvita hasta ver un poco más y nos vamos porque esa niña está ya cansada mirad qué maravilla de vistas a ver no sé dónde llegará esto pero las vistas han merecido la pena y ahora qué ah, por ahí arriba va gente creo que llegaba un mirador que vi en internet y hay un mirador de ordino y yo creo que llega por ahí a ver qué más como aquí os lo enseño y dejo el móvil ahora por aquí hay otro senderito hay como huertecitas hay las montañas qué bonito de vuelta a casa ¿qué estás diciendo Natan? le dice me encantaría es que había una granjita ahí arriba súper chula con un pedazo de sol y han pasado unos coches o vamos nos venís a la granja y dice Natan me encantaría subir por aquí con mi Land Cruiser llegar a casita poner una chimenea en plan lo que le gustaría a él es que su casa se acceda por un tipo de camino así y tener una casa en mitad de la montaña eso le gustaría Natan a los Estados Unidos las granjas que ve en YouTube con Chloe pues eso le gustaría bueno ya en casa voy a aprovechar que la niña se ha dormido a hacer ejercicio que ya lo tengo todo listo ¡Gracias! por cierto ahora que estoy haciendo la comida no sé si visteis un haul de Temu que grabé hace poco pero entre una de las cosas que pedí era este picador de alimentos es maravilloso o sea me viene de maravilla para hacer y así en un momentito se carga con un USB para hacer los sofritos que voy a hacer hoy carne picada con arroz blanco es que pica el pimiento en un segundito porque es verdad que lo más lastima me da es que es muy pequeñito entonces hay que ir como haciéndolo a tandas pero va de maravilla y para mí que me gusta hacer o estar aquí pues genial 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 voy a hacer el sofrito y y a comer meto simplemente los cachitos de pimiento y súper recomendado la verdad lo estoy usando día sí día también solo eso que tengo que ir como a cachitos poco a poco si no nos va a cerrar pero nos apaña de maravilla así listo vamos y te lo pica todo en un momentito y estos mofletes que pareces Heidi cuando te levantas si tu bolsito ha caído comemos chicos te ha hecho buena si estecilla eh bebé como que no 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 tenéis hambre o está saludando pero luego la he dormido ah la has vuelto a dormir si 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 te ha dormido papá luego va a la piscina y tiene que tener fuerzas hoy tenemos piscina y Chloe te acuerdas si a nadar hoy es la hora de la piscina todos juntos vamos a nadar la hora de comer hoy carne picada y arroz blanco tú vas a comer bebé un poquito voy a aprovechar que están a tan con Chloe a aspirar por segunda vez hoy y fregar la casa nos vamos corriendo a la piscina que Chloe tiene clase y no llegamos Chloe no ha dado por las campanitas de los ascensores venga vamos tú solita venga vamos vamos venga tú ya sabes dónde venga venga está llena vamos bebé vamos bebé a la piscina vamos ya vea los niños se quedan por mal vamos hola ¿tú estás lista bebé? bolsita grandita di hola ya hemos vuelto de la piscina hoy hemos aprovechado y mientras hemos estado hasta la piscina Natan se ha ido con los perros por el camino de esta mañana y dice que ha llegado dos miradores espectaculares así que volveremos otro día y esta ¿cómo te lo has pasado en la piscina? coge la correa te ha gustado ¿eh? hoy ha buceado hoy hemos buceado un poquito ¿a que sí? hemos buceado sí sí la gusta mucho lo que más le gusta es la ducha pero la piscina la gusta se queda un poco todavía expectante con los niños en plan bueno tampoco hoy hemos ido tres pero se queda como un poco viendo a la gente pero la gusta despacio despacio no corras madre mía estoy por aquí terminando de subir el vídeo de hoy y hemos cambiado domingos de pizza por miércoles de pizza que venimos hambrientas de la piscina y aquí están ay que bien lo estás haciendo hija Chloe chúpate el dedo anda que se te ha manchado muy bien ¿no has echado nada y por qué no echáis queso primero? eso es real queso señores no habéis echado queso bolita queso para abajo ahora después la recogemos Chloe chúpate el dedo otra vez que se te ha manchado pinche chef no se come vaya pizza nos ha hecho Chloe papá que rica y porque se ha tostado por medio lado no entendemos ¿qué ha pasado? esto es un cobrillo ya es el queso pero por queso por medio lado estaría ahí el queso no da igual ¿vas a comer? sí tiene mucho hambre y mucho sueño bueno 8 y media de la tarde Chloe ha caído completamente muerta no ha querido comer apenas estaba muerta de sueño y la llevo a la habitación y se ha quedado dormida en 3 minutos así que nada voy a terminar lo del vídeo me voy a ver el pijama y voy a meter a la cama a ver una serie que por cierto no una serie no voy a empezar voy a ver blogs más de otra gente que me gustan por ejemplo sigo mucho a Sara Baceiro que es una chica que no para quieta y me gusta mucho ¿cuál más tengo pendientes? bueno tengo vídeos anteriores de Alexandra Pereira no sé quién más veo básicamente eso bastante tengo con eso ayer terminé de ver una serie se llama Sexo y Vida y la verdad es que me ha gustado muchísimo sobre todo el final va como de menos a más tuve una temporada que la dejé de ver porque era un poco aburrida pero luego la he retomado y me ha encantado al final me ha encantado entonces ayer la terminé así que hoy me toca ver un poco de Youtube y poco más dicho todo esto voy a dejarla aquí mismo el día de hoy me voy ya os digo por el pijama y a meter en la cama suficiente hemos hecho ya con fuerzas recuperadas sin virus por el aire mañana es jueves no sé qué haremos mañana a lo mejor le digo a Nathan de ir a la piscina él va al gimnasio sobre la una a lo mejor le digo de ir a la piscina con la niña porque yo ya me he apuntado no sé si os lo dije bueno antes ahí vamos a la piscina y luego ya el que se quede en alguna clase y yo me subo porque es que él va a la clase a la hora de la siesta de Chloe entonces bueno mira antes bueno que no sé me estoy enrollando lo dejamos por aquí buenas noches a la piscina a la piscina un saludo a la piscina y ¡Gracias!